Tarima tumba y cajón, de dónde viene tu encanto Tarima tumba y cajón, de dónde viene tu encanto Me viene del corazón, del monte sereno y santo Me viene del corazón, del monte sereno y santo Te vi bajar la montaña, te vi cruzar el camino Te vi bajar el camino, te vi cruzar la montaña Te vi cruzar la montaña, te vi bajar el camino Te vi bajar el camino, te vi cruzar la montaña A la zambra de la caña, donde canta el campesino Donde canta el campesino, a la zambra de la caña A la zambra de la caña, donde canta el campesino Donde canta el campesino, a la zambra de la caña Tarima tumba y cajón, de dónde viene tu encanto Tarima tumba y cajón, de dónde viene tu encanto Me viene del corazón, del monte sereno y santo Me viene del corazón, del monte sereno y santo Tu negro te va sembrando La flor de su pensamiento La flor de su pensamiento Tu negro te va sembrando Tu negro te va sembrando La flor de su pensamiento La flor de su pensamiento Tu negro te va sembrando Y tu negra está bailando Con ritmo y con sentimiento Con ritmo y con sentimiento Y tu negra está bailando Y tu negro está bailando Y tu negra está bailando Con ritmo y con sentimiento Con ritmo y con sentimiento Y tu negra está bailando Tarima tumba y cajón, de dónde viene tu encanto Tarima tumba y cajón, de dónde viene tu encanto Me viene del corazón, del monte sereno y santo Me viene del corazón, del monte sereno y santo ¡Adiós tambor de paisaje! Es el baile de valentía, adiós tambor de paisaje ¿Dónde canto mi coraje? ¿Dónde siembro mi alegría? ¿Dónde canto mi coraje? ¿Dónde siembro mi alegría? ¿Dónde canto mi coraje? Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Me viene del corazón, del monte sereno y santo Me viene del corazón, del monte sereno y santo Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Me viene del corazón, del monte sereno y santo Me viene del corazón Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Tarima tumba y cajón, ¿de dónde viene tu encanto? Tarima tumba y cajón files